Hola amigos, les habla Mundo Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Virgo, Escorpión, Acuario y Aries. Números mágicos 0204 y el número 21. Hoy es 24 de agosto. Definitivamente las cartas que están dominando la carta del juicio. Definitivamente se visualizan más atentados, así como lo hay. A pesar de que los talibanes ya están sueltos otra vez en su país. Que ahí el que salió gustoso fue el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Porque los va a empezar a controlar y definitivamente vienen atentados contra Estados Unidos, contra Francia, contra Alemania, contra España, contra México también. Porque definitivamente nosotros somos sus enemigos en todos los sentidos. Así que al momento de quitar las tropas de Estados Unidos, ahí en el país de Afganistán. Pues se vienen cosas muy fuertes y movimientos en todos los sentidos. Así que hay que estar con la cautela todo en todos los sentidos. Que los que se van a estar beneficiando es Rusia, China y la India. Esos tres países van a empezar a controlar completamente todo Asia, África en todos los sentidos para estar mejor. Otra de las cartas que está dominando completamente la carta del loco. Un Alfredo Adame definitivamente se fue en contra de Laura Bosso en todos los sentidos. Y él fue el que la denunció que había vendido un departamento que estaba embargado por el SAT. Porque él pasó la información, porque él definitivamente no olvida. Se había peleado con Laura Bosso y con Manda Rodríguez. Pero Manda ya falleció y se vengó. Pero de otro que se va a estar vengando completamente Alfredo Adame es de Gustavo Adolfo Infante. Otro periodista comentador que estuvieron peleados ellos dos y le está sacando completamente varia información para estar en contra de él. Es que Alfredo Adame es una de las personas que el que se la hace se la paga tarde o temprano. Definitivamente guarda mucho coraje en su interior. Y ahora va a ser contra Gustavo Adolfo Infante. Que todas las energías y todas las malas vibras van a ser entre ellos dos. Y que Laura Bosso definitivamente va a estar en la cárcel. Ya la encuentran, que está fuera del país. Y que va a tener que declarar por todas las cosas en cuestiones de evasión fiscal, fraude. A las personas que les vendió completamente el departamento. Terrible que Laura Bosso a los 70 años todavía esté haciendo esas cosas. Pues ni qué hablar. Pero hablemos de alguien muy grande. Que es Cristiano Ronaldo. Que tiene las devastos atrás de él. Que definitivamente la fuerza está en todos los sentidos. Que le tocó en el equipo. Le tocó en el grupo. A la Juventus que está Cristiano. Al PSG. Y al Manchester City. Y parece que otro más que no me acuerdo. Que definitivamente van a ser con rincantes Messi y Cristiano otra vez el Real Madrid. Perdón. Y que yo le voy al PSG en cuestiones de que vaya a pasar a la Champions. En cuestiones de que la vaya a ganar con el Messi y todo el equipazo. Pero Cristiano no se anda cambiando de equipo. Son mentiras que va a regresar el Real Madrid. Son mentiras que está en el Manchester. Son mentiras que se va a ir a Alemania ahorita. Pronto Cristiano no se mueve a la Juventus. Está muy feliz en Italia. Los hijos también. Así que definitivamente él sigue en ese equipo. Así que se tienen que quitar toda esa controversia. Pero el que gana la Champions. Viene siendo el PSG. Gracias al Messi y a Inemar. Y a todos ellos que están allí. Pero hablemos de otra cosa más. La carta del emperador. Que esta carta me dice que definitivamente el clima va a seguir azotando. Azotó completamente el huracán Grace. Ahora en Veracruz y todas esas partes. Guadalajara, San Luis Potosí. Casi categoría 3 entró. Pero viene otro peor amigos. Viene otro a mediados de septiembre o finales de septiembre. Que va a ser categoría 5. Casi el mismo trayectoria que el Gilberto. Eso fue un huracán hace muchos años. También muy catastrófico. Y va a ser la misma trayectoria. Cuba, Golfo de México, Tamaulipas, Texas, Nuevo León. Así que hay que empezar a tomar las precauciones en todos los sentidos. Y saber que los sismos van a seguir en todo el país. O sea, se visualiza un sismo de 6.0, 6.6 en México. Que va a salir de Michoacán o de Oaxaca. Así que hay que tomar todas las precauciones. Pero hablemos de otra cosa más. ¿Qué está pasando con el regreso a clases? Que definitivamente la carta del juicio me dice que sí los niños van a regresar. Que el COVID después de la primera semana de septiembre va a empezar a controlarse. Viene una cuarta ola en diciembre. Hay que estar cautelosos. Pero que los niños vienen regresando. Pero aquí los afentados van a ser los maestros. Los niños, gracias a Dios, van a estar muy saludables. Y van a ser pocos contagios. Aquí los maestros necesitan ponerle otra vacuna. Una AstraZeneca a ellos. En cuestiones de estar un poco más fuertes. Y que va a haber paro nacional de maestros, señores. Hay un paro nacional próximamente de maestros. O un paro nacional en cuestiones de que los maestros contra el presidente. De que ellos definitivamente están muy vulnerables por el virus. Y que no van a querer entrar a clases. Una controversia total en los próximos días. Así que hay que tomar toda la precaución. Y la carta de las de Bastos que me dice que definitivamente una gloria atreve. Y nos anuncia su divorcio o separación de su esposo Armando. Que ya por más que lo quiera alargar gloria en todos los sentidos con Armando. Ya llegaron a un fin. Definitivamente van a estar hablando de separarse. Y cada quien va a estar haciendo su vida. Dios me los bendiga. Los quiere. Món Evidente. Món Evidente. Mónerve.